No me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, soy muy guapa, quiero tener mil novios más Así que andas con mi ex, ay mi vida que ternura, la verdad es un patán lo de ser lindo no le dura Me comí un dulce ayer, ¿quieres chupar la envoltura? Ya vi que a ti te gusta eso de recoger basura ¿En serio quieres? Es en buena onda Primeramente, lo primero que yo te dije a ti antes de que tú y yo fuéramos novio es que yo estoy loca Yo te lo dije a ti, así que no venga como si fuera una sorpresa, wow, que tú estás loca No, porque yo te lo... Hola mi amor, tú te sientes importante porque yo no te caigo bien Tú no eres la única mi amor, así que te invito a la fila a esperar a ver si a mí me importa No, 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 no